Súper bonitos todos los arreglos de vientos ¿Cómo? ¿Alguien me cuenta este cambio? Qué bonito suena por eso, eh Tiene un aura especial Que no sabría decir el por qué la tiene Pero la tiene ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo Reacción Análisis Como os he dicho, quiero hacer música de muchos lugares Este año en las reacciones de este canal Y hoy vamos a ir con México, uno de los países además A los que más cariño le tengo Porque me seguís un montón y os lo agradezco muchísimo Tengo muy pendiente desde hace tiempo Hacer reacciones de grupos y artistas mexicanos Y vamos a hacerlo esta noche con el grupo Zoe Un grupo del que me habéis hablado muchísimo He recibido muchos mensajes diciendo que creéis que por mis gustos musicales Me iba a agradar Y es lo que vamos a hacer hoy Vamos a coger un tema en vivo En este caso el tema Labios rotos del MTV Unplugged Y vamos a escucharlo No lo he escuchado para nada No tengo ni idea de nada de Zoe No me voy a poner mucho más en contexto Porque quiero que me sorprenda Le voy a dar al play Y vamos a ir hablando de todas las milongas Que se nos pasen por la cabeza Ya sabéis que estos vídeos dependen mucho de mi estado de ánimo Hoy es un estado bastante curioso Porque he dormido muy poco Total que antes de empezar a ver este vídeo Por supuesto lo que tienes que hacer ya Si no lo has hecho es darle al like, campanita Y suscribirte a este canal Porque se vienen muchas cosas Y si no te suscribes y no le das a la campanita sobre todo Pues no te enterarás de cuando pasen Y estarás el último de la fila Y no querrás que eso suceda ¿verdad? También en mi Instagram y en mi TikTok Donde subo mucho material inédito Y ya está Vamos a escuchar a Zoe Súper bonito el set Bajo con púa Eso es un bajo con púa Mira hay un Hofner Es que os iba a decir Este sonido tan medioso Es muy de bajo Hofner tipo viola bass Y ahí lo tenemos ¿verdad? Tenemos dos acústicas de hecho Tenemos batería Tenemos percuta Cantante Vamos a ver que más Es que ese sonido es inconfundible Que guapo ese efecto de guitarra con trémolo también Le da mucha onda Vamos a ver la armonía un momento Mi menor Para sol Para si menor Realmente es una cadencia Muy triste Me encanta el sonido Y me encanta el groove El ambiente que están creando Como muy cálido Muy recluido Que supongo que en algún momento de la canción Va a explotar Pero a nivel de sound design Me gusta mucho la onda Es como un rollo así como medio tenebroso Y la voz es realmente intensa ¿verdad? Tiene como mucho deje Pero tiene como bastante cuerpo Es muy guay En lugar de hacer armonías Cuando tienes una voz masculina grave Y una voz femenina Simplemente doblando Octavando Y si cantan tight Si cantan pegados Me gusta mucho como queda eso ¿Cómo? ¿Alguien me cuenta este cambio? O sea, estamos Mi menor Para sol Para si menor Y vamos a un Mi bemol menor Para un sol bemol mayor Vaya cambio más loco Hostión en toda la cara ¿Eh? ¡Ea! ¡Uh! Hostia, me encantó este cambio ¿Eh? Tenemos toda la primera parte Toda la estrofa Que está en la tonalidad De si menor Y estamos haciendo Cuarto grado Mi menor Para un sol Que es el sexto grado Para un si menor Pero luego de repente Sin ningún tipo de preparación Vamos a un Re sostenido menor O mi bemol menor Para sol bemol Que es la tonalidad Que es la tonalidad ¿Vale? O sea, estamos haciendo Un re sostenido menor Que sería el relativo menor Para ir a la tónica Pero luego Vamos al si Que sería el cuarto grado Cadencia plagal Menor En este caso Cuarto grado menor Y en lugar de resolver Al sol bemol Hace como una cadencia rota Y vuelva a ir A este re sostenido menor Una locura armónica Esta canción Es curioso Lo que estábamos diciendo Al principio Que estaba como el tema Como muy recluido Con un ambiente así como cool Ahora de repente Se ha abierto un montón Han entrado cuerdas Ha entrado un vibráfono Haciendo ahí Unas líneas melódicas Súper bonitas Y sobre todo Ese cambio armónico Que es luz En realidad Sin vaselina Va al fa Y ahora el mi menor O sea No estamos dirigiendo El cambio armónico Expresamente por supuesto No estamos yendo Hacia ningún lugar Que nos haga el camino Un poquito más fácil Sino que vamos A de huello Armónicamente A piñón Eso es como un clave Es que tenemos ahí De todo Pero ese sonido Es de un clavicordio Míralo Eso es un instrumento Barroco De la época De Bach Entre otros El sonido es como Muy ataque Y rápidamente Se muere la nota Vamos a coger la acústica También va Súper bonitos Todos los arreglos De vientos También Está todo como Súper medido Se nota que este Es un directo Muy trabajado Que seguramente Se sale De el habitual Sonido de Zoe Por ser un MTV Enplugged Es que el tema Más como súper profundo Súper extraño Que dice aquí Es raro el amor ¿Verdad? Me gusta mucho la mezcla Para ser una mezcla De directos Suena muy bien Hay algunos MTV Enplugged Que suenen A desastre absoluto Qué bonito suena Por eso El bajista Dándole todo el rato A las semicorcheas Con púa Muy muy clásico Rollo Beatles De hecho esta canción Tiene mucha influencia De esa gente Se puede deducir De varias cosas También por ejemplo En la elección de sonidos La caja suena Mega vintage Con los hot rods ahí Bonitos las cuerdas Es difícil de opinar Sobre esta canción Porque creo que tiene Un aura especial Que no sabría decir El por qué la tiene Pero la tiene Y hace que toda La dialéctica Que pueda yo emplear Para describir Desde un punto de vista Analítico Lo que le pasa a la canción O lo que me gusta más O lo que me gusta menos Se lo lleva al viento Porque luego la canción Transmite muchísimas cosas Y no sé desde qué punto Supongo que igual Es una de las claves De esta banda De Zoe Como no la conozco No lo sé Otra vez a ese fa Y ahora un mi mayor Muy guay Muy guay Muy guay Y muy sorpresivo No sé por qué La idea que me había hecho De Zoe en la cabeza No era esto Y me ha sorprendido Voy a escuchar más veces Esta canción Y seguramente Sacaré conclusiones diferentes Pero de momento Todo lo que os puedo decir Es esto Que me mola mucho Y no sé por qué Y esa es una de las gracias También que tiene la música Que a veces No sabemos identificar Cuál es el motivo De que algo nos transmita Una u otra sensación Es lo que me está sucediendo Ahora mismo Con este labios rotos En directo de Zoe Y me ha dejado bastante loco No sé qué opináis vosotros Ya sabéis que me encantará leeros Pues que poco más O sea Sugeridme canciones De Zoe para escuchar Y de otras bandas Que me puedan volar Un poquito la cabeza Como acaban de hacer Estos mexicanos Con labios rotos O sea que Nada Dale al like Campanita Y suscríbete al canal Si no lo has hecho aún Porque este año Este año Se vienen muchísimas cosas Así que Nada Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil